En la asamblea de ayer se decidió hacer una volanteada para difundir el tema de la situación salarial, fundamentalmente en principio habría habido un acuerdo por el tema presupuestario, pero para el presupuesto de funcionamiento en nuestra universidad eso solo es el 7%, el resto es presupuestos salariales y los trabajadores universitarios desde noviembre hasta aquí hemos perdido un tercio de nuestro salario, entonces estamos haciendo una actividad de visibilización en el marco de los dos días del paro de 48 horas para mostrar esta problemática. ¿Qué más actividades van a realizar hoy y mañana en el marco de estas jornadas de media de fuerza? Para mañana está previsto una asamblea para ir discutiendo un poco lo que significa la ley base y las consecuencias que va a tener en particular para la universidad, pero también para la vida laboral y para otro montón de situaciones que la universidad siempre vive pensando, no solamente a sí misma, a partir de las 10 de la mañana en la sede gremial de Rivadavia Las Heras.